hoy ahorita vamos a subir para el teleférico para ver toda la vista aérea de la ciudad de aquí de durango así que muchachos déjense venir a ver el teleférico que está barato creo que cobran 50 pesos y los que no han venido aquí de mazotlán y curiacán o de sinaloa venganse para acá porque es algo que tienen que vivir la experiencia está barato venir aquí a durango la verdad ahora 50 pesitos o siquiera de hacer ejercicio te deja venir hasta acá vamos a poner